El día de hoy voy a hacer el reto de hacer un dibujo en 10 minutos, 1 minuto y 10 segundos. La verdad es que estoy nervioso. Primero empecé con el de 10 y la situación es que yo me tomo como mínimo media hora en el boceto, pero aquí no hay opción. Tuve que hacer el coloreado en super velocidad ya que el tiempo se me estaba acabando y dicho y hecho el tiempo no me dio. Ahora un minuto, que esto ya literalmente no es nada. Decidí aplicar el coloreado directamente, pero quedó muy feo. Ahora 10 segundos, esto ya es un suicidio, no puede hacer nada. Coméntame cuál te gustó más, te gustaría parte 2, chao.